Ya están los resultados de la última Copa KC, así que vamos a ver los mejores decks de esta temporada. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a empezar de lleno con el mejor deck de esta Copa KC, noviembre de 2022. Y sorpresa, sorpresa, no es Salaman Great, sino es un deck de Code Talker, bueno, Code Talker nada más, junto con Megknights combinados, lo mejor de dos mundos. Como ya habíamos analizado en el video de la nueva caja, de una semana después de la nueva caja, habíamos visto que efectivamente Braver Victory había movido un poco el meta. Sigue siendo Salaman Great muy muy usado, muy poderoso, pero por lo menos, a diferencia de todos los demás decks, estos de la nueva caja sí lograron posicionarse bien. Lograron dar pelea e incluso ya esta persona está demostrando que Salaman Great no necesariamente es el más poderoso. Vale, y lo más destacado de este deck, que a diferencia de todos los demás decks, creo que es la única persona que está usando esta carta, Backlinker, un muy buen monstruo. ¿Qué es lo genial? Te invoca de manera especial si tu oponente es el único que tiene monstruos en la Extra Monsters Zone, eso quiere decir, contra Salaman Great es muy bueno porque casi siempre nos van a tener uno solo. Y además de eso, puede sacrificarse para barajar al deck todos los monstruos de la Extra Monsters Zone precisamente. Entonces básicamente nada más tu oponente pierde monstruos. Y lo general de todo es que, como dijimos, Salaman Great generalmente nada más tiene un solo monstruo Link en la Extra Monsters Zone, una vez que lo pierden, ya no podrían activar su efecto de la carta de trampa. Básicamente es para forzar la activación. Pero si no tienen la trampa o si pasó algo X o Y, este wey sí va a poder quitarte al monstruo. Y bueno, como dijimos, es algo de gratis. Y dependiendo de la citación, podrías usarlo incluso para otro Link. Entonces, es la diferencia con otras Staples que también forzan la activación de la carta de trampa. Así que muy bueno, muy bien pensado por parte de esta persona. Pijamas. Seguramente estuvo en pijama los tres días que estuvo rankeando. Pero bueno, vámonos ahora sí al segundo lugar. Misaka, segundo lugar con los Salaman Great. Las Salamandras. Típico deck Salamand, una copia de casi todos los monos. Tres copias del círculo. Dos copias del controlador. Creo que todo el mundo va a tener esto. La única diferencia, y que vimos la otra vez en el directo. Es que hay algunos que tienen cartas limitadas a tres y otros que no. Entonces, cuando estén pensando en qué podrían tocarle, recuerden eso. Que no todos necesariamente tienen cartas limitadas a tres. Vale, tercer lugar con Bajosha. Otro Salaman Great. Igual, tres cartas limitadas a tres. Dos cartas limitadas a dos. Una copia de casi cada uno de estos weyes. Casi es el mismo deck. Luego tenemos... Uf, mira ese comercial, Papu. Luego tenemos a Minhaya, cuarto lugar, con otro Salaman Great. Igual, lo mismo. Bueno, muy, muy parecido. Nada más creo que le quitó una mariquita. Y listo. Tres cartas limitadas a tres. Dos cartas limitadas a dos. Luego, Cooper. Nivel seis. Bueno, rango seis más bien. Y este no tiene ni una sola carta limitada a tres. Tampoco tiene las mariquitas. Demostrando que no se necesitan las cartas limitadas a tres para que sea un buen deck. Lo único que sí o sí todo el mundo va a usar es Controlador. Es la única carta. Por eso es que todo el mundo decimos que necesitan limitar algo a dos para quitar los Controladores. O si quitan los Controladores porque están baneados. Pues bueno. Desgraciadamente eso haría que todos los decks perdieran eso. Entonces, tal vez por eso Konami quisiera esperarse al BANA Controlador. Pero bueno. Para mis predicciones de BAN List, links en la descripción. Para que se vean ese videíto después de este. Número siete. También tenemos un hombre chino. Bueno, siempre digo chinos, pero son japoneses. Ya saben. Un asiático, pues. Con Salaman Gray también. Ninguna sorpresa ahí. Luego, Kanikabuto. Rango ocho. Con Water Exit. Papu. Igual a como mostré en mi video de Water Exit. Igual si quieren ver todos los decks, ya saben que están en el canal. Pero sí, como mostré en mi video. Lo mejor es Murray. ¿Por qué? Porque básicamente estás adelgazando tu deck. Básicamente tu deck es de 17 cartas. Y es que puedes activarlo. Incluso si activaste uno, puedes activar otro. Y como todo tu deck es agua, fácilmente lo haces. Y lo mejor de todo es que a este hoy se le ocurrió aparte meter a Zui. Zui cuando es robada, puede invocarse de manera especial. Entonces, es una invocación de gratis. Gracias al Murray of Grit. Y aparte de todo, puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo. Y desterrarla hasta la próxima standby phase tuya. Podrías hacer un OTK con esto. Muy, muy buena idea. Yo creo que sí. Mínimo una copia ponerla. Digo, si tienes las tres copias de esta. Una, dos copias de esta. Tres copias obviamente está de más. Y es la otra que normalmente no se usa. Está decente. Digo, se invoca de manera especial si tu oponente controla. Más bien, si hay dos monsters invocados de manera especial. Desde el extra deck. Entonces, desgraciadamente contra Salaman. Como ya dijimos. Que siempre nada más tiene un solo monstruo link. Pero lo bueno de este deck es que tú puedas hacer rápidamente una invocación del extra deck. Por ese ejemplo, puedes hacer Marinses. Revivir una carta. Y ya como ya hay dos monstruos invocados del extra deck. Ahora sí. Invoques a este güey. Activas efecto. Destruyes todo. Por supuesto, siempre y cuando tu oponente te dejó hacer tu jugada. Digo, y nada más destruye todos los del extra deck. Por eso no es tan guapo. Pero bueno. Ya por lo menos vemos el tercer deck diferente dentro del top 10. Luego nos vamos a Shrunzanti. Rango 9. Con Salaman Great. Juntado con Megknights. Podríamos decir que es otro deck. Y aquí tenemos igual todo. Nada más una sola copia. Prácticamente lo único que está a tres es este güey. Y dos este güey. Como ya habíamos hablado también en el video de Megknights. Lo ideal es tres púrpuras. Y nada más dos de estos. Pero la versión barata es tres de estos y dos de estos. Pero sí, idealmente son tres de estos. Luego nos pasamos a Sachi. Rango 10. Con Salaman Great. Aquí necesariamente, como siempre he dicho. Ya no ponen las ideas de las personas. Cuál fue su primer deck. Cuál fue su segundo deck. Entonces no sabemos qué onda. Pero bueno. Este güey demuestra que las cartas limitadas a tres. También no son necesarias. Puso varias cartas que. Pues bueno. Muchos ni siquiera estaban usando. Needle Sealing. También otra opción. Double Magical Arm Bind. Sacrifica dos monstruos para tomar el control de otros dos monstruos hasta la End Phase. Entonces si lo activas en el turno oponente. Tienes tu turno también para hacer jugada. Podrías hacer Exit. Podrías hacer Links. Podrías hacer lo que tú quieras. Te sirve muy bien. Así que muy buenas opciones para otras trampas. Si es que llegan a limitar las cartas limitadas a tres. Pues ya saben que fácilmente pueden cambiar algunas cartitas. Algunas cartas de magia y trampa muy buenas. Vale. Luego tenemos lugar 11. Hace otro chino. Y esta vez con Infernoids. El segundo mejor deck de la nueva caja de Braver Victory. Bueno. Es que más bien Magnite es un engine. Digo. Porque ya ven que se combina con todo. Entonces este realmente es el deck de la nueva caja. Pero bueno. De todas maneras. Demostrando el poder de la nueva caja. Es muy parecido al deck. Nada más que en uno lo combinó con Light Swarm. Y en otro lo jugó Puro. Yo supondré que el Puro fue primero en los primeros rangos. Y este fue en los rangos más altos. Es para tener un poquito más de consistencia en el deck. Igual si quieren ver el deck. Ya está en el canal. Vale. Rango 12. Otro chino con Infernoids. Ah por cierto. No había mencionado que no tienen el UR. Casi siempre todos ponemos nada más un solo UR. Pero aquí no hay ninguno. Ni tampoco en estos güeyes. Entonces muy bien. Igual la combinación de Light Swarm. Aquí la diferencia es que le puso Monster Gate. Creo que este güey no tenía. Ah no. Sí. Después ya le puso Monster Gate. Sí. Entonces sí. Monster Gate. Muy bueno. Puede sacar otro monstruito por ahí. Vale. Luego tenemos tiras. Rango 13. Con otro Salaman Great puro. Una sola carta limitada. 3. Rango 14. Otro Salaman Great con. Meg Nights también. Luego tenemos. Rango 15. Ryusuke. Con Meg Nights Salaman Great. Luego tenemos 18. Side King. Con Salaman Great puro. Aquí tienen los de The Cuervos. Digo. Igual ya hemos visto antes de The Cuervos. Pero nada más para mencionarlo. Aquí sí tiene carta limitada a 3. Bla bla. Y nos vamos a Khan. Número 19. Con otro Salaman Great. 20. Otro Salaman Great. Usó Salaman Great puro. Y usó Salaman Great con Meg Nights. Y bueno. De aquí nos vamos a ir ya un poquito más rápido. Cosas que quería mencionar. Que son. Ya a partir de aquí van a empezar a ver algunos Meg Nights. Con Assault Mode. Con Surprise Present. Esta es otra forma de construir Meg Nights. ¿Por qué regalo sorpresa? Porque esta le estás dando una carta a tu oponente que va a ser inservible. Digo. Normalmente con regalo sorpresa sí pueden activar sus cartas. Sí puede activar la carta. El problema es que le vas a dar precisamente esta carta de trampa. La cual solamente sirve con monstruos sincros para invocar a Salamote. Entonces nadie va a tener Salamote. Ni siquiera estos güeyes que tienen. Los güeyes de Assault Mode. Tienen las evoluciones de los sincros. Entonces literalmente es una carta que le queda estorbando a tu oponente. Y aparte que te sirve para tus Meg Nights. Para poder hacer tus columnas. Y tú eliges dónde ponerle esta carta a tu oponente. Así que es la razón por la que este deck se está viendo muy popular. Está volviendo más popular. De hecho incluso van a ver que todos los Meg Nights. O casi todos los Meg Nights que quedaron en el top 100. Casi ninguno va a estar usando la habilidad de Mecos medievales. Así que yo cambiaré mi predicción de Vanley's. Porque había mencionado que tal vez podrían tocar esa habilidad. Claro que no. Ya que si la tocaran tendrían que también tocar pues esta cosa. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Vale. Nos saltamos varios decks. Para poder mencionar otras cosas. Como por ejemplo. Si estamos viendo a los Odais. De hecho es la primera vez que lo vemos. Pero si también más abajo vemos otros Odais. Ya que es uno de los perfectos counters para Salaman Great. Por supuesto como ya hay otros Salaman Great. Como con Meg Nights. O también otros decks de plano. Pues tal vez por eso es que no fueron tan tan usados. Pero si van a ver varios Odais por ahí. Vale. Seguimos saltando. Seguimos viendo algunos Infernoids. Seguimos viendo Salaman Great por supuesto. Ah mira. Este güey si usó mecanismos medievales. Vale. La última vez que lo chequé no había ninguno. Por eso es que lo mencionaba. Pero bueno. Odais. Salaman Great. Mech con Beatdown. Salamant. Salaman Mech. Y luego ya empezamos a ver otras cosas más random. Metalfos por ejemplo. Y Galaxy. Pero ya están hasta después. Hasta casi en el top 50. Entonces no son tan poderosos. Pero bueno. Se lograron dejar ver en el top 100. Bueno. Eso sería todo por este videito. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. También si tienen predicciones de Vanley's. Les recuerdo. El enlace de ese video está en la descripción. Para que vean mi opinión. Que podría hacer Konami para nivelar el metajuego. Para que no solamente sea Salaman Great. Por todos lados. Pero sí. Me alegro. Por lo menos que el primer lugar. No sea exactamente un Salaman Great. Bueno. Por parte será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!